Me he dicho en PetsBlog Me he dicho en PetsBlog Toda mi gente con la mano de la arriba haciendo palmas, haciendo palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Toda mi gente con la mano de la arriba haciendo palmas Yo tengo un amigo que se llama Brandon, vive en la pobla, se anda puro salvando Brandon, Brandon, se anda puro salvando Brandon, Brandon, se anda puro salvando Es un chorizo que se come a todas, no le... Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el pelado Rodrigo de Radio Carolina Para mandarle un gran saludo a los muchachos de La Torna en Show Que lo pasen muy bien, saludos para todos los cabros, para todos los DJs Y bueno, bendiciones nomás por manejo One love, one love, reacciones Pura Cuba Bration Que lo pasen muy bonito Chao amigos, que estén bien Hey DJ, póngale la música que le gusta Bueno, para que se me dé este luce Váyale conmigo, salga conmigo Hey DJ, póngale la música...